Estamos con GCB y Chinatown que estuvieron acá tocando acá en Funes. Bueno, primero bienvenida acá a la ciudad de Funes. ¿Y cómo se dio esto de venir para acá? Bueno, muchísimas gracias a todos, no solamente por la invitación, sino a cada medio de comunicación que ha gestado entrevistas y ha salido muy copado todo. Nosotras vinimos acá para lograr esto del tour que teníamos planeado ya hace rato y por qué elegimos Rosario, por la cantidad de gente que se ha comunicado con nosotras por intermedio de Instagram, de las redes sociales y principalmente a un chico que viene en Palme Graneros, que se llama Lucas, de Artistas Rosarinos, quien me invitó a gestar acá varios shows. Y de ahí conocí a Claudio por intermedio de Lucas y dijo, ¿por qué no hacer algo en Funes? ¿Por qué no venir acá, conocer y también poder dar su arte en conjunto con otro artista? Que ahí salió Nahuidadario. Así que bueno, muy contenta de este comienzo porque es la primera vez que venimos acá a Rosario y a Funes. Y para decirles, encantada con Funes. Hermoso, una vegetación, un lugar soñado. Así que re contra agradecida y además por las personas que son recáreas. Contanos un poco, Gise, la trayectoria, ¿qué hacen allá en Neuquén? Y allá en Neuquén, bueno, somos músicas autogestivas, así que lo que tratamos de hacer es generar esto, ¿no? Generar comunicación e intercambio también con otros artistas, tanto ahí en la misma ciudad como en alrededores. Entonces, nada, eso. Tratamos de intercambiar el arte como sucedió hoy. ¿Cómo es la movida allá con respecto a otros lugares que visitan? ¿Allá en Neuquén? Bien, o sea, en realidad también, en realidad nos movemos también, como al ser autogestivas, nos movemos en lugares así, ¿no? Autogestivos y también, bueno, tocamos en lugares donde vamos por las causas. Así que nos movemos bastante en Neuquén y en sus alrededores. ¿Y cómo sigue esto? Y esto sigue para mucho más. La idea es poder plantear la gira, el tour a Chile. Poder ir allá con compañeros que activan también la cultura de Hip Hop y que hacen otros géneros. Y tenemos un sueño que lo queremos lograr, ya que, bueno, se levantó un poco la pandemia. Sabemos que, bueno, está esta situación, pero nuestro próximo destino sería España en Barcelona. Así que lo pensamos lograr para el año que viene, en junio o julio, de poder estar ahí. Bueno, buenísimo y bienvenido acá a la ciudad de Funes. Ojalá no sea la última vez que vengan. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes y por darnos la oportunidad de mostrar nuestro arte. De todos modos, ¿dónde la siguen, por ejemplo, la gente que la quiere seguir? Tenemos nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. El mío es GCB de Colores, tanto en Instagram como en Facebook. Y también tengo mi canal de YouTube, que es GCB, y en Spotify. A mí me pueden buscar por Instagram como Chinatown-music. Y después el resto como Chinatown-revolución en Spotify, YouTube y mi fanpage. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.